¿Qué es esto? Hola Lucas Hola Luciana, ¿qué haces acá? Igual, sea quien sea No vuelve Eso espero Me gustaría ir a tu casa Así me presentás a tu papá, el embajador ¿Dónde vivís? Te estaba buscando ¿A mí? Sí, a vos En el camino de todo el barrio para encontrarte ¿Y qué querés?